A ver, yo creo que no lo pueden poner en marcha, son incapaces. A ver, experiencia el gobierno de Rajoy tiene porque ya tiene intervenida Televisión Española desde hace algún tiempo, ¿verdad? O sea que experiencia tienen. Ahora, en el caso concreto de TV3, es prácticamente imposible que puedan... Eso es como pretender intervenir el Vaticano. Que ahora imagínate que tú y yo, Antonio, decidiéramos intervenir el Vaticano e implantar allí la religión budista en lugar de la religión católico-cristiana. El número de personas que hay en el Vaticano son aproximadamente... Quizá en TV3 haya todavía más, 900.000. Y intentar cambiar la religiosidad de estas criaturas que hay en TV3 o en el Vaticano esto no se hace presentándose un nuevo director allí con 10 o 12. No, tendría que traer 800 detrás de él. El coordinador que hizo la chapuza de intervenir los colegios a partir de las 9 de la mañana. Aquello como operación policial fue una chapuza, aparte de los porrazos intolerables. Si lo hacen en TV3, ¿qué van a ir? Un grupo allí con porras y van a desalojar al director y van a desalojar al jefe de informativos y al subjefe y al editor y al presentador del telediario. Esto no va a ningún sitio y vamos a producir una imagen en el extranjero que bueno, ya estaban ahí en todas las cadenas, ¿eh? Estaba la BBC, estaban las CNN, estuvieron en TV3 analizando con los propios trabajadores de TV3 esta aplicación del 155. ¡Gracias!